¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Fantuche! ¡El tema que conquistó Puebla! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Toluca! ¡Lascala! ¡Allá nos vemos a Luis Botoxí! ¡Sí, sí, sí! ¡León Guanajuato! ¡Allá nos vemos a Luis Botoxí! ¡Debre siguiendo! ¡La huella patochera! ¡Y todo! ¡Y toda la región! ¡Cobi! ¡Amito de guerra! ¡Cobi, cobi, 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 cobi! ¡Chole, chole, chole, chole! ¡Vamos a bailar! ¡Bien, bien, bien, bien! 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 Póngale Fabián Calleja, el famoso Smoky de New York, mira que sabor, digan lo que digan, hable lo que hable, Skatos Plus, siempre sus padres, Salak Salak y toda la gran familia. ¡Fantoche! ¡Ajá! ¡Fantoche! ¡Póngale sabor! ¡Los las chicas sindocadas y los cisneros! ¡Allá está aquí en Sinapo! ¡La Gobi! ¡Van a Daniel Latia! ¡La plaquita Roxy China Peche! ¡Fantoche! ¡Vato Loco Junior! ¡Toda la banda peligrosa! ¡En la Colonia Obviación! ¡Vamos a verla! ¡Yet! 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 Así gritan las Cobi! ¡Yet! 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 ¡Cobi! 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 ¡Vamos a verla! ¡Ajá! 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 ¡Vamos! ¡Organización de los Cumbres Partos! ¡Porque! ¡Publicidades El Villano! ¡En Cazadero! ¡Agua, dulce, agua, salada! ¡Vamos los villanos! ¡A lucha de su llegada! ¡Val Villano! ¡Val Lleguito Beto Reco! ¡El Churrito! ¡Val El Chucho Niño Triste! ¡Lalo! ¡Val Galito Zumbi! ¡Piñorda! ¡Val Toñitoro! ¡Roselio Nájera! ¡Ale Suárez Freya! ¡Siempre contigo! ¡Para mi Reina Treviesas! ¡Carmi! ¡Gracias por su apoyo! ¡Vada la banda de Ocotequina! ¡Y si quieres cumbia! ¡A todo el estado de Bahía se están metiendo mucho! ¡El famoso Chueco! ¡Uno, dos, tres! ¡El Pato y sus soldados! ¡Otra vez! ¡Todos los chubiles! ¡Toski! ¡Engel Gaspe, Terry Pollito! ¡Smocky! ¡Kerry Greña, Sabana del Mesqui! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Dóna, uno, ocho! ¡El Barrio Chimbán! ¡El Barrio Chimbán! ¡Magri Puata, el Cubarto! ¡El Ricón! ¡Sarco! ¡Siempre representando! ¡La Cumbia! ¡Para los chubiles de Mesqui! ¡El Picervantes, el Pollito! ¡Terry! ¡Engi! ¡El Guajolanda! ¡Y todos los pixelitos locos! ¡Queremos! ¡El Barrio Chimbán!